Bueno, pues hoy os traigo un vídeo cortito pero si sois modelistas y os gustan los aviones de la Segunda Guerra Mundial bastante interesante aquí tenéis un display para un hangar de la Segunda Guerra Mundial en el que, bueno, pues como veis le he puesto un montón de cartelitos de poste y tal queda muy exagerado, queda muy recargado pero bueno, lo uso para los vídeos, ¿vale? seguramente si lo usara para poner aviones hubiese puesto un par de ellos y nada más el resto sería pared pero bueno, el caso es que querían enseñaroslo y también compartirlo con vosotros así que os voy a dejar en la descripción el PDF para poder conseguir tanto el suelo que estáis viendo aquí como la pared además de eso, también en el mismo PDF os vienen un montón de cartelitos de varias facciones, ¿vale? tenéis, por ejemplo, ahí tengo muchos puestos de vamos a dejarlos aquí bien americanos y británicos pero bueno, también tenéis, por ejemplo de japoneses me parece que había también para aquí de soviéticos y debería haber alguno de alemanes sí, mira, de alemanes también hay para que podáis personalizarlo como más os apetezca o como más os cuadre con el avión que queráis exponer con uno o con varios porque podéis descargar el PDF e imprimirlo las veces que queráis ¿vale? además de esta opción también os voy a poner otra en el que no tiene para fijar carteles, ¿vale? bueno, los podéis poner si queréis pero no es que quede muy bien en plan puerta de un hangar a ver, la tengo por aquí quitamos este y ponemos la de la puerta del hangar quedando así de esta manera este también lo tenéis compartido en el mismo PDF, ¿vale? y un segundo por la cámara no se ve pero arriba, como veis pues tiene como ventanas y bueno, la verdad es que luce muy bien y queda muy chulo yo este lo uso para exponer los aviones alemanes por ejemplo porque para los aviones aliados pues utilizo este con toda la cartelería ¿vale? pero es que claro no es cuestión de de poner esta cartelería con aviones alemanes porque como ¿qué es eso de estar haciendo propaganda al enemigo, no? y bueno pues esto era lo que quería deciros os recuerdo una vez más que tenéis el link en la descripción de este vídeo para descargar el PDF donde está el display son me parece que 3 a 4 de lo que es el lo que son las paredes y el suelo y la puerta que os he enseñado y otro PDF entero otro A4 solo con carteles ¿vale? como esos que tenéis ahí y como los que os he enseñado y bueno pues nada espero que lo disfrutéis y para eso lo comparto básicamente por cierto lo que habéis estado viendo durante todo el vídeo es un un F4 U Corsair que tenía por ahí he dicho vamos a lucirlo un poco y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en próximos vídeos